Muy buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy y hoy tenemos un día, un programa supremamente especial, tenemos al doctor Jorge Hernán Botero, él es médico cirujano de la Universidad de Caldas en Colombia y nos va a tratar un tema supremamente importante el día de hoy que es el COVID-19, la pandemia, cómo evitar el contagio. Con él vamos a tratar temas supremamente interesantes como es cuál es la mortalidad la mortal, cuán mortal es el virus COVID-19, medidas de salubridad para tener en cuenta qué es una cuarentena y cómo debemos cuidarnos en este tiempo, riesgo de contagio para personas mayores, jóvenes y con el sistema inmune bajo, riesgos de muertes por edades y algunos tips cómo podemos protegernos sobre este virus. Pero antes que todo quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo el día de hoy desde todas las desde todas partes del mundo, muchísimas gracias a ustedes por conectarse, sobre todo en este momento que necesitamos muchísimo de temas importantes como el del día de hoy, que es el COVID-19 y cómo protegernos sobre esta pandemia. También quiero dar una noticia sobre un grupo de personas que fueron 127 canadienses que estuvieron atrapados en un crucero que salieron a principios del mes de marzo y desafortunadamente no habían podido regresar. Estaban en el en el océano, en medio del océano aislados de todo. Ellos son 127 canadienses en su mayoría, todos adultos y la señora Elvira Sánchez de Maliki nos ha enviado este mensaje después de muchos días tratando de buscar ayuda al gobierno canadiense. Por fin están regresando hoy a Toronto y este fue el mensaje que nos ha enviado la señora Elvira para que las personas sepan que ya vienen de regreso sanos y salvos. Muchas gracias a toda la comunidad que estuvo pendiente, estuvieron haciendo muchísimos llamados por medios de las redes sociales. Gracias a todas las personas que se unieron a esta gran a este gran esfuerzo de traer estos 127 canadienses sanos y salvos a casa. En este momento deben estar ya volando. El crucero era para Sudáfrica, varios países y varias ciudades de toda el área de Sudáfrica. Y bueno, ahí les dejo el mensaje que nos ha dejado la señora Elvira Sánchez de Maliki. Muchas gracias por todo su apoyo. Sé que son incondicionales. Quiero reiterar que los motivos por los que se pidió la intervención del gobierno de Canadá fueron uno, porque los 227 canadienses a bordo del Norwegian Spirit, la mayoría son seniors, personas vulnerables a la contaminación, y nosotros no queríamos que ellos corrieran ese riesgo. En segundo lugar, todas las noticias que se han recibido de la cancelación de vuelos, del cierre de los aeropuertos, también ponía en riesgo que estos canadienses trataran de viajar por su cuenta. Sin embargo, y debido a que Canadá desafortunadamente no hizo nada para ayudar al respecto, a pesar de que el gobierno de Alemania y el gobierno de Suiza mandaron a recoger a sus ciudadanos, nosotros hemos tenido que comprar nuestros propios pasajes para salir de Sudáfrica el 22 de marzo, como fue el decreto y la condición de este país para permitir a los ciudadanos, a los pasajeros del Spirit desembarcar del crucero, pero con la condición de que vayan directamente al aeropuerto y que salieran de Sudáfrica. Es una pena que el gobierno de Canadá no hubiera hecho mucho más, porque por ejemplo, de los 227 pasajeros que hemos tenido que comprar nuestros pasajes, cada pasaje cuesta más o menos mil dólares o más, lo que significa que si el gobierno pudiera haber organizado algo, quizás los 227 pasajeros a más de mil dólares el pasaje, podríamos haber charter, un avión para traernos, pero eso no se lo puede hacer como ciudadanos independientes, sino con ayuda del gobierno. La buena noticia es que en este momento ya estamos en el aeropuerto rumbo a Toronto. Ahora lo único que esperamos es que no suframos de contaminación y que podamos regresar a Canadá sanos como hemos estado durante todo el tiempo en el crucero. De todos modos, nuevamente quiero agradecerles por todo su ayuda, por todo su apoyo y ese cariño incondicional que siempre se siente de parte de la familia y de nuestra comunidad. Los quiero mucho, espero verlos pronto. Gracias. Bueno, ya pudieron ver el mensaje que la señora, la líder comunitaria, Elvira Sánchez, nos mandó para todos ustedes, primero agradeciéndole a toda la comunidad por este gran apoyo, pero también nos está mostrando la gran, el gran problema que estamos teniendo mundialmente, porque ellos estuvieron en un crucero, pero también tenemos muchísimas personas que están en otros países que fueron de visita y no han podido regresar a Canadá. No sé qué va a suceder, realmente no tengo la respuesta, no se han dado muchas, se especula mucho sobre este tema, pero esperamos que pronto puedan regresar a sus países de origen, no solamente a Canadá, sino a sus países de origen y puedan estar con sus familias. Sabemos también que cada que regresan a sus países tienen un aislamiento de catorce días. Algunas partes es voluntario, algunas partes es obligatorio, pero sí es súper recomendable que se queden catorce días en sus hogares para tratar de que no, si tienen, si alguno, si de pronto contagieron el virus o de pronto son portadores, pues que se queden en casita para evitar poderlo pasar a otras personas. También quiero comentar, bueno, des pasando a otro tema, también quiero comentar que en este momento de crisis económica que se está viviendo. Nosotros en Dos en Línea TV estamos aliados con la financiera Tower Group, que tienen más de 35 años de experiencia en el mercado. Si alguien necesita un préstamo, una bancarrota o cualquier tema financiero, como son préstamos, bancarrota, propuestas al acreedor, disputas de crédito, servicio financiero, pueden comunicarse con nosotros al 647-869-41 1-12. Nosotros trabajamos con una financiera que se llama Tower Group, con más de 35 años de experiencia acá en el área de Canadá. Bueno, mi gente, un abrazo. Quiero presentar al doctor Jorge Hernán Botero, que ya está en línea. Doctor, muy buenos días. Anita, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros estamos esperando muy ansiosamente todo lo que usted nos pueda comentar sobre este virus, pues que se ha convertido en una pandemia y muchas personas realmente están asustadas con todo este tema. Claro que sí. Mientras mi capacidad me lo permita, pues entonces yo aclararé muchas dudas y daré unos conceptos que de pronto puedan colaborar para estar pasando este problema tan grande que tenemos en este momento. Doctor, empecemos por el comienzo. Cuéntenos usted, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? A ver, el... Eso es una enfermedad viral. ¿Qué significa que es una enfermedad viral? Es un microorganismo muy pequeñito, muy pequeñito, que tiene la capacidad de invadir el cuerpo humano. Resulta que apareció dentro de nosotros aparentemente en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, pero los primeros casos se dieron a conocer a finales de diciembre. Ese virus es como un virus muy semejante al de la gripa. A nosotros nos puede dar gripa por coronavirus, no el COVID-19, pero sí por otros coronavirus. Entonces, hay muchas enfermedades que son muy semejantes con el problema que tenemos en este momento, que ese COVID-19 es un germen muy resistente, muy fácil transmisión, es una... muy fácilmente invasivo y con una capacidad de producir mortalidad que no es de los otros en corto tiempo. Bueno, y ahora usted me dice que es muy fácil la transmisión. ¿Cómo podemos contagiarnos? ¿Cómo podemos transmitir este virus de una persona a otra? La facilidad de la transmisión del coronavirus depende prácticamente de quien lo tenga. A ver, si yo estornudo, si yo toso, esas partículas que al estornudar y el toser no pueden avanzar sino un metro, metro y medio, hasta dos metros. Pero cuando caen, porque son unas partículas pesadas, ellas caen y se asientan en los objetos que estén alrededor. Vamos a suponer una mesa. Desafortunadamente para nosotros ese virus dura mucho tiempo en esa mesa. Puede durar hasta nueve días si uno no hace la limpieza. Entonces llega otra persona y toca ahí y hay la posibilidad de que se contamine. Una cosa es contaminarse y otra cosa es infectarse. Él se puede contaminar con la mano, pero si esa mano la lleva a la boca, la lleva a la mucosa de la nariz, la lleva a sitios donde pueda estar expuesta a la vía respiratoria, pues se va a infectar. Una cosa es contaminarse. El que tiene la mano la tiene contaminada porque el virus no entra por la piel. El virus entra solamente por vía respiratoria. Es un virus de vía respiratoria. Entonces, si yo con esa mano contaminada me toco la boca, me toco la nariz, muy posiblemente me voy a infectar. El otro medio de contagio es por el aire. Ese todavía está muy controvertido porque han hecho análisis, sobre todo en la China, en que en unas partes se encuentran que hay virus hasta por tres horas en el aire, que es lo que se llama una contaminación por aerosol. Pero en otras partes no se ha encontrado, entonces todavía está en estudio eso. Pero es mejor tener aislado a la persona mínimo dos metros y no contaminarse, no arriesgarse. Bueno, sí, porque acabo de leer, esta mañana leí en el periódico de Colombia, de un periódico de Colombia, si no soy mal es El País, si no me equivoco, donde estaban diciendo que nuevamente los casos que ya habían dicho que estaba todo limpio en China, los que ya se habían curado volvieron nuevamente a recaer. ¿Será precisamente por esto del aire? No, 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 no. A ver, muy posiblemente, si eso es todavía, pues porque todavía no está comprobado, pero muy posiblemente es que ese virus mutó. Mutó significa cambio. Entonces, cuando a uno le da un tipo de enfermedad viral, por ejemplo, con el coronavirus, uno crea una inmunidad. ¿Qué significa? Que ya no le va a dar más coronavirus. Pero, ¿qué problema ocurre? Que parece que mientras está en el proceso de infección dentro del organismo, el virus va cambiando. Le hacen la prueba para ese tipo de coronavirus, el COVID-19, y resulta que es negativo. Pero de pronto él ya cambió, entonces salieron otros positivos después de haber dado negativo en esos exámenes. Pero eso está por analizar también. Ya, eso todavía no está confirmado. Todavía están... Sí, es que hay mucha cosa. Apenas estamos como en la etapa experimental, ¿no? De que algunos dicen que sí, que se encontró el cura, la cura, luego que no, que... Bueno... Ah, sí. Eso es la desinformación. Desafortunadamente las mismas redes que estamos nosotros acostumbrados a utilizar, esas mismas redes pueden informar, pero la mayoría de las veces desinforman. Así es. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de una persona, los síntomas normales que una persona que ha sido... que tiene pues el coronavirus infectada por el virus? ¿Cuáles son los síntomas que presentan? Puede pasar desde no sentir absolutamente nada. Ese es el peligro del coronavirus. Ay, Dios. El COVID-19. El paciente lo tiene y no siente nada. Pasa muy frecuentemente en los niños. Los niños no sienten nada, pero son... A ver, son transmisores de la enfermedad. Pero uno también, independiente de la edad, adultos de mediana edad, de tercera edad, pueden presentar la infección y no ser sintomáticos. Entonces, si no son sintomáticos, ese es el peligro. Porque como salen y van a todas partes, pues entonces, porque yo no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Están transmitiendo la enfermedad. Pero vamos a suponer que sea el virus clásico, que le dio la infección clásica. Entonces, lo primero es como un cuadro viral. Entonces, empiezan a tener fiebre, dolor de garganta, una tos seca, malestar general. Hasta ahí. Eso lo puede dar todo. La diferencia con el COVID-19 es que además esa fiebre es muy persistente. Hay un compromiso del estado general. Es decir, se encuentra que los pacientes con COVID-19 son dos, tres días continuos de fiebre y un deterioro de su estado general. Y el problema clásico, que es el que más alarmada, es la dificultad para respirar. Entonces, el paciente que tiene dificultad para respirar es porque está haciendo un proceso infeccioso viral a nivel pulmonar. Esos son los que tienen que consultar. Pero se me suena, me suena eso como muy parecido también a lo que es la influenza, ¿no? ¿No son los síntomas también como de la influenza? Correcto. Eso es más o menos. Desafortunadamente, ¿qué es lo que tiene? Lo que averiguar. Esos son los síntomas. Pero uno tiene que mirar, son los factores de riesgo. Entonces, uno no solamente le pregunta, ¿qué tiene? Puede que tenga moqueaderita, que generalmente el COVID-19 no produce moqueadera, la secreción nasal, pues. Puede que tenga otros síntomas anexos y que sean muy parecidos al COVID-19. Pero hay una cosa muy importante, el antecedente de contacto. ¿Usted dónde estuvo? Ah, que es que yo vengo de Italia, que yo vengo de España, que yo vengo de un sitio donde el virus está corriendo permanentemente dentro de la ciudad, dentro del pueblo, pues es un factor de riesgo. Entonces, si una persona llega de España, en este momento llega de Italia, pues es COVID-19 positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso los pacientes tienen que entrar en cuarentena, tienen que entrar en observación permanente, precisamente. Puede que no lo tengan, pero hay que hacerle eso. Ya. Entonces, podemos utilizar lo que son, porque como es más que todo el contagio con las superficies y todo. ¿Usted qué recomienda? ¿Los guantes estos? ¿Los guantes desechables? ¿O qué es lo que más recomiendo? Porque ya sabemos, bueno, lo digo porque el martes que fui al hospital, yo llevaba lo que era el tapabocas y me dijeron que no, que no lo utilizara porque era peor. Pero no me dijeron nada de los guantes. Entonces, mi pregunta es, ¿es conveniente utilizar estos guantes desechables y estarlos, pues sí, desechando en cada momento? Para nada, no sirve para nada. Esos mismos guantes pueden ser también el vehículo para llevar el virus a donde te los tenga. El guante no sirve para nada. Sirve de pronto para el servicio médico para nosotros, sirve como protección para nosotros. Pero no significa que ese guante no esté contaminado porque yo contamine a los otros pacientes. Entonces, a nosotros sí, utilizamos los guantes, ahí mismo nos los quitamos y los cambiamos por otros. Pero para nada le sirve a los, a la pesa, al personal, a la gente, no le sirve para nada. Igual pasa con el tapabocas. Si yo no tengo infección, no tengo por qué estar utilizando tapabocas. Acabando con los tapabocas que, que de pronto las otras personas las necesiten y vayan a buscarlo y ya no lo tienen. ¿Por qué? Nosotros, quien no tenga infección, no es transmisor de nada. Entonces, ¿para qué necesitan tapabocas? El tapabocas no protege contra las infecciones. Lo único que sirve a tapabocas es para no transmitir la enfermedad. Sí, eso fue lo que me dijeron en el hospital, precisamente. Me dijeron, si usted no tiene tos, no, no está, no tiene ningún virus, no lo utilice, no lo necesita. Claro, no tiene nada, nada, nada. Y le está quitando la posibilidad a otra persona de que sí lo necesite de utilizarlo. Y como en este momento, en esta coyuntura, en este problema que tenemos, la gente todavía no entiende y es a nivel mundial. No estoy hablando, yo vivo en Colombia, en Colombia también pasa lo mismo que en todas partes. Son supermercados atestados comprando cosas innecesarias que con eso no van a prevenir absolutamente nada. Aquí ya no hay tapabocas. Ningún tipo de tapabocas. Yo soy médico, pues yo me lo conseguí por ahí por casi que de milagro y hubo que pedirlo hasta por correo. Precisamente, ¿cómo le parece? Y uno que... Que si lo necesitan, pues obligatorios es. Y no lo conseguen. Entonces, como yo, en este momento, yo ya no volví a hacer urgencias, sino que estoy haciendo consulta externa, pues en mis requerimientos todavía menor, pero igual, es el colmo de que uno no tenga, no pueda conseguir su tapabocas en este momento. Sí, eso es cierto. Y hablando también de que se han comprado cosas innecesarias, ¿usted nos puede dar una explicación de por qué el papel higiénico se acabó? ¿Por qué todo el mundo salió como loco con papel higiénico? Hay un fenómeno psicológico que es el que habla toda la gente, ¿no? Entonces llegó... Ese es lo que se cuenta y a mí me parece muy lógico. Llegó, por ejemplo, en un supermercado, llegó y en este momento, en este problema que hay, y vio que esta persona había comprado dos o tres paquetes, porque siempre los compra. Pero entonces, es lo que se dice, le pregunta uno, oye, ¿y usted por qué lleva tanto papel higiénico? Y entonces el loco le dice, ah, no, pues de todos modos yo voy a llevar, porque como ahorita hay problema, y ha empezado el otro, y ahí es donde empieza la cadena, y dice, ve, pues tienes la razón, voy a comprar también. Y se fue y compró otro papel higiénico cuando nadie pide. No hay ninguna razón para eso. Y entonces la gente, y eso se va como un efecto dominó. Se va regando, se va regando, se va regando, hasta que todo el mundo empieza a comprar una cosa que no lo necesita. Y bueno, es que hablas sin papel higiénico. Es lo mismo, es lo mismo que pasa, oiga, ¿y usted por qué está comprando tantas de esas cosas? Y dice, no, pues porque está muy barato. Entonces, la gente se va y compra. Así no lo necesitan, pero como está tan barato, también lo compra. Bueno, ahora que usted lo menciona, sí, nosotros fuimos al supermercado en esos días, y donde había de pronto más tumulto de gente comprando algo, le decía yo al amor, mira a ver qué es lo que hay ahí, ¿por qué se está acabando tan rápido? De pronto lo necesitamos. O sea, es lo mismo, un efecto dominó. Ajá. Entonces, la gente se antoja de lo que no necesita, y alguien formó el problema, entre comillas, porque la culpa no es del primero, la culpa es de los otros, de la ignorancia de los otros también. El primero lo compró porque él considera que es bueno tener harto papel higiénico en la casa, pero no por eso. Ya, entonces no tiene nada que ver el papel higiénico con el... Nada, 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 absolutamente nada. Ya, nos quedamos sin papel higiénico todos por acá. Doctor, bueno, y ahora que estamos en esta situación, ¿cierto? La persona que de pronto está en su hogar, en cuarentena, y siente estos síntomas, y pues no debería salir de la casa, ¿qué puede hacer? ¿Una emergencia en la casa, cómo se puede manejar? A ver, siempre hay que hacer la distinción entre urgencia, emergencia, prioridad, y consulta, por decir alguna cosa. En este momento, yo estoy aquí en mi casa, y tengo como si fueran síntomas de gripa, una tos. Entonces, yo no tengo que llamar a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque yo digo, si yo siempre he estado en la casa, me empezó una gripa, no he estado en contacto, no tengo factores de riesgo, no tengo conductas de riesgo, entonces, pues más bien me quedo y espero, como si me hubiera dado una gripa antes de COVID-19. Pero vamos a suponer que yo tengo antecedentes de contacto, y empiezo a toser, entonces, yo llamo a una línea que debe existir en todos los países, donde diga, mire, yo tengo esto, y esto, y esto, y estuve en contacto con una persona que tiene COVID. Ah, bueno, dice, entonces, yo, como no estoy grave, no me tengo que desplazar allá, porque cada vez que yo me desplazo, a todos los contactos míos le estoy dando la posible contaminación y la posible transmisión. Entonces, yo llamo allá, y la responsabilidad de los servicios de salud es llegar en ese momento a la casa, y hacerle el examen allá de la garganta, de la bocosa de la nariz, y llevárselo para el laboratorio. Entonces, le dicen, quédense, quédense acá. Usted va a estar aislado en este momento, o está confinado a su casa, o le hacen el aislamiento. Es muy diferente ser aislado y estar confinado. Una cosa, cuando yo tengo el COVID-19, a mí me dice, usted se tiene que aislar. Aislar es que usted no se puede poner en contacto con ninguno de la familia. Usted le voy a dar una pieza, allá tiene su cosa, allá le llevamos la comida, y todas las cosas. Todas las comodidades, como se hizo en Corea, y como se hizo en la segunda fase en China. Ese paciente, como está aislado, no puede estar en contacto con la familia, porque se las va a pegar. Una cosa es confinado. El confinado es que, como estamos nosotros acá, yo estoy con mi señora, pero estamos confinados, pero no estamos aislados, porque nosotros, entre nosotros podemos compartir, podemos caminar dentro de la casa, podemos hacer muchas cosas que el aislado no puede ser. Ya, perfecto. Doctor, ¿Iba a agregar algo? No, que es de términos, pero valga la aclaración, porque no todo el mundo está aislado. Sí, no, y que en este momento, pues, lo que se le está diciendo a la gente es que traten de estar en sus casas, precisamente para evitar este contagio, y que, pues, pasen el virus de una persona a otra. Nosotros, si salimos, usted me dice, pues, que no hay mucha necesidad de los guantes, pero, pues, si el amor va a echar gasolina, le digo, póngase un guante, eche gasolina y lo bota. Por supuesto, en ese momento, para eso que se va a utilizar y se bota, para no seguir con el virus, pues, pero por lo menos no agarró, no se monta el carro y puro gel antibacterial. ¿Este gel antibacterial sirve para este problema del COVID-19? Sí, claro. Dicen que porque se llama antibacterial, entonces no sirve sino para bacterias, no. Sirve para todos los gérmenes. Eso son, más bien, se debería llamar un gel antiséptico, no antibacterial. Antiséptico es que combate todas las infecciones, y es un gel que tiene, eso sí, tiene que tener un requisito indispensable, que tenga un grado de alcohol mayor de 60. ¿Y si no es mayor de 60, no sirve? No protege como debiera de proteger. Entonces, todos los geles, cuando uno compra un gel, tiene que decir 60, 70 grados de alcohol, ese sirve. Pero si dice 30 grados de alcohol, eso no sirve, eso es como cualquier licor o alguna cosa de eso. Entonces, esos no son antisépticos. ¿Qué sirve? El jabón. Los jabones, se ha demostrado que el jabón, el jabón así, el que se compra uno, y a ese sí no le hacen cola en los supermercados. Ese sí le deberían de hacer cola, porque es que el jabón que uno compra es mucho más antiséptico que el gel antibacterial. ¿Por qué? Porque es que ese jabón destruye la capa externa del virus, que es de grasa, y la destruye. Y entonces, al destruirlo, pues también destruye el virus. Cualquier jabón. Pero a ese no le hacen cola. Ya, y nosotros, bueno, hemos visto varios videos de cómo lavarse las manos, ¿no? Y hasta le sacaron canción por allá en México, que nos hemos reído porque es muy cómica, pero realmente es de bien lavadito entre los dedos, por todas partes, inclusive las partes de acá de los lados, que muchas veces son las que uno se le escapa en el momento de lavarse las manos, pero sí hay que lavarse bien por todas partes, ¿no? Para que no quede absolutamente nada. Hasta la muñeca es lo preferible, es el ideal, ¿cierto? Lo preferible es hasta el antebrazo, ¿no? Es decir, del codo para abajo, como se hace un lavado quirúrgico. Cuando uno va a hacer una cirugía, el lavado no es las manos nomás, es hasta el codo. Hasta el codo. Y tiene que hacerse, y por etapas y todo eso. Ese sería el ideal, pero vamos a suponer que no. No, entonces sí, lo que estás diciendo es verdad. Entre los dedos, entre los dedos acá, aquí, individuales, todas esas cosas, eso es un buen lavado. Sí, todas esas partecitas. Y mínimo 20 segundos. No es que venga yo me chapuceo y listo, ¿no? Yo me chapuceo. Doctor, hablemos un poco de lo que es la medicina cuando las personas han sido diagnosticadas o dieron positivo a este virus. He escuchado también, usted me dirá si es real, que el ibuprofeno no es bueno, que al revés, es todo lo contrario. ¿Puede incrementar el virus o darle como vida a este virus? Sí, también se ha dicho, pero no es una cosa comprobada. Igual, mientras exista dentro de la comunidad científica la posibilidad de que el ibuprofeno, el naprofeno, el dicrofenaco, todos esos medicamentos que son antiinflamatorios, estén dentro de la duda, es mejor no utilizar. El único que se debe de utilizar en este momento cuando tiene fiebre, malestar, es el acetaminofén para nosotros. Por allá utilizan el paracetamol y todo eso. Pero nosotros, acetaminofén. No hay más. Además de que es que nada le sirve. Uno no puede estar combatiendo una enfermedad viral con antivirales que no existen. No existe tratamiento para el COVID. Entonces, deje, pase y que de pronto tenga la posibilidad de que sea un COVID benigno, entre comillas, ¿no? Que no le vaya a producir más patologías. Doctor, ¿usted qué cree? ¿Que este virus cuánto tiempo puede durar? Depende de nosotros. Si usted quiere, si nosotros queremos, y con el comportamiento que muchas veces uno ve en toda la gente, que no cree, entonces eso puede durar hasta que exista la vacuna. ¿Cuándo puede existir una vacuna? Puede ser en tres meses, seis meses, un año, dos años. Eso no se puede predecir. Pero, si nosotros no hacemos lo que tenemos, lo que estamos haciendo en este momento, el aislamiento total o el confinamiento total de todas las personas, de todas. No es de los viejitos, ni de los mayores de 60 años, ni de 70 años, de todas. Que no sirve otro confinamiento. O sea, hasta que no tengamos ese tipo de educación de que tenemos que estar todos encerrados, ese virus no se va a combatir. Hay uno, han dicho muy claro, el virus no entra a la casa si usted no va a ir, lo trae. Él no viene acá. Él no entra acá a la casa. En este momento no tiene por qué estar entrando si nadie viene a traerle. Él solito no viene. Entonces, ese es el objetivo del confinamiento. O del aislamiento, como le quieran decir. O la cuarentena. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener en nuestros hogares? Ya sabemos que si no salimos, pues el virus no entra. Pero, ¿hay algún cuidado que usted nos recomiende que podemos tener dentro del hogar? Lo primero es no salir. Si uno no sale, pues disminuye o anula el foco de entrada del virus. Eso es lo primero. Si salió, entonces hacer las medidas de ataque en el inicio. Por ejemplo, como pisó el suelo y uno no sabe quién estornudó en el momento anterior y todas esas cosas. Entonces, lavarse, limpiar los zapatos, la suela de los zapatos. Todo lo que posiblemente esté en contacto cuando entra. Pero vamos a suponer que no salga. Que se vaya a estar los 40 días o 50 días o lo que sea dentro de la casa. Nunca perder la costumbre de estarse lavando. Nunca perder la costumbre del gel antibacterial. Nunca perder la costumbre de la higiene personal. Eso es. Ya, después de lo que nos ha enseñado el COVID-19, esto es una cultura que tenemos que aprender desde ahorita en adelante, permanentemente, estarnos lavando las manos. Se acabó el COVID. Eso no significa que se hayan acabado los problemas. Las manos de nosotros son totalmente contaminadas. Por eso es que a nosotros nos exigen dentro de la carrera de medicina el lavado de manos. No falta sino que haya un semestre para lavar las manos. Pero en realidad eso es tan importante, tan importante como evitar un montón de problemas infecciosos. Doctor, yo le hago otra preguntita, sí, de como estamos en la casa, estamos todos en la casa, las mascotas, nuestras mascotas también pueden adquirir el virus o pueden ser un portador del virus? A ver, dentro de la medicina hay un término que se llama fomite. Fomite es esta mesa. Fomite es ese pocillo. Es decir, fomite significa que es un objeto que puede estar contaminado y transmitido. Nosotros también somos fomites. Por eso es que, uno, ahora, la gente coge y destornuda acá. Muy bien. Esa parte, pues como yo no doy el codo, ni le doy la parte anterior del codo, pero esa parte quedó contaminada. Exactamente. Entonces, hablábamos con mi señora en estos días y decía, oiga, pero si yo cojo de gancho a otra persona, igual se contamina. Porque ese, ahí está el objeto. Lo que yo decía desde el principio, en hasta nueve días, en la parte externa, dura el COVID-19. Hay otros dicen que en cinco días, pero vamos a poner los nueve días para ser más, como más precavidos. Eso pasa con los perros. ¿Qué pasa con el perro? Si yo tengo el COVID-19, estornudo en la mano, así esté solo, y yo le acaricio al perro, en el pelo también va a estar. Si yo salgo con el perro donde alguien estornudó con el COVID-19 y el piso ahí, ahí va a estar. Ellos no transmiten la enfermedad por mucosas como nos la transmitimos nosotros, porque a ellos no les da. A los mascotas no les da, no les da el COVID-19, pero sí lo pueden llevar. Entonces, ¿qué es que yo le estornudó, pues, el perro? Nada, no hay ningún problema porque el perro no me va a pegar a mí porque no tiene a él. Muy posiblemente ellos sí tienen las defensas que nosotros no tenemos, pero sí lo pueden trasladar, transportar. No, y que cuando llega el perro y todo, uno siempre lo está acariciando y el gatito que lo está, a uno le pasa por todas partes. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, sí, claro que esté, entonces nada se pierde con que cuando llegue su perrito de la calle, si es que lo dejan salir, entonces le hagan las condiciones higiénicas. Un lavadito, colocarle ahí un champú, cualquier cosa, un spray y lavarle los pies. Sí, supremamente importante eso. Doctor, cuéntenos un poco cómo está avanzando este virus a nivel mundial y bueno, usted como está en Colombia, pues, me imagino que de pronto es un poco más actualizado de las noticias de Colombia. ¿Cómo se está moviendo este virus en Colombia y mundialmente? Pues, ahí, todo depende de las culturas, ¿no? El virus empezó por China. Y en China, fíjese que empezó, vamos a hablar de tres meses, y en China ya prácticamente está controlado. Está controlado, acuérdense, lo que yo estoy diciendo, no controlado, no está acabado porque puede estar en el medio ambiente. Es tanto así que China, quien a todo el mundo decía, ahí viene un chino para acá, entonces no lo dejen entrar. Ahorita los chinos están diciendo, ahí viene un italiano, ahí viene, no lo dejen entrar. Uno ya tiene restricciones para entrar a China porque China más o menos tiene ya controlado el coronavirus. No significa que no se puedan reinfectar allá. Lo mismo pasa en Corea del Sur. Llama la atención, por ejemplo, el comportamiento de Alemania, donde en Alemania hay muchos infectados y pocos fallecidos. Entonces, a ver qué pasa, qué es lo que está pasando, qué medidas se tienen allá. Pero el comportamiento siempre ha sido como exponencial, todos los días, ayer fueron 210 millones, hoy van a ser 220, 225. Todos los días va creciendo la contaminación, los positivos de virus. Yo pienso, es una cosa muy particular y mucha gente también piensa igual, que está subdiagnosticado. ¿Qué significa eso? Debe de haber mucha más gente con el COVID-19 positivos, pero que no se han sido diagnosticados. ¿Por qué? Por la falta de pruebas, por la incapacidad, hay veces, del mismo sistema de salud que no tienen cómo abarcar a toda la gente y la misma educación. Pero habrá mucha gente, como hablábamos al principio, que no tiene ningún síntoma y pueden tener positivos virus. Entonces, ahorita, vamos como en 210.000. En este momento yo pensaría que en el mundo puede haber, multiplique eso por 10, 2 millones. ¡Wow! Ahora que los otros hagan, desafortunadamente esa estadística es tan importante porque en ese momento nos daríamos cuenta qué tan mortal es el virus. Si yo tengo 2 millones positivos y se me mueren 5.000, pues entonces diría, no, no, sí es mortal, pero no es tanto como ahorita que de 210, 5.000 se mueren o 10.000. Cuando en este momento llevamos más de 10, como 12.000 fallecidos por el COVID. ¿Mundialmente? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tuviéramos todos los datos de los pacientes positivos, de pronto esa mortalidad del COVID no sería tan alta. Pero ahorita, ¿en qué nos basamos? En los que son positivos y en los que han fallecido. Pero no sabemos en realidad cuántos hay en la calle con positivos. Así es, y que realmente desafortunadamente mucha gente lo está tomando muy de vacaciones todo esto y no se están quedando en sus casas. No están poniendo de su parte. Entiendo la parte de que muchos tienen que ir a trabajar, que tienen que salir por X o Y motivo, pues que tienen que hacerlo. Pero hay otros que realmente no le han puesto como la seriedad que se debe de poner y dijeron vacaciones, cuarentenas son vacaciones y nos vamos para la playa. Claro. Pues aquí ya cerraron las playas y todo. Pero no habrá idea. También ocurrió, como pasó en Bogotá, que colocaron la cuarentena de tres, cuatro días. Y el día anterior era el arrume de carros viajando para Melgar, para yo no sé qué cosa, para sus fincas. O sea, se fueron de paseo. El problema es que ya no pueden regresar porque les cerraron todas las vías de regreso. Es que me parece maravilloso que pongan algo así fuerte que la gente o lo cumple o lo cumple. O lo cumple. Porque es que uno se puede ir para Melgar. Tú sabes, acá en Melgar como ese y eso es mucha gente. Se puede ir para Melgar y de allá traer el virus. El Melgar es un sitio de mucha gente y de todas las nacionalidades, de todas las clases sociales. Allá se puede traer el virus. Ahora que usted nombra Melgar con el agua, o sea, si estamos en una piscina o en la playa o algo dentro del agua, ¿el virus cómo se maneja en un ambiente líquido? No, no hay ningún problema porque el mismo cloro, el agua clorada disminuye en un 100% la posibilidad de transmisión. Ahí, en el, en el, pero si yo estoy en una piscina donde haya varias personas con COVID y ellos se están tosiendo y estornudando al lado mío, me lo van a pegar. El, 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 el agua no le da inmunidad a nada. Entonces yo, yo, como el, eso tiene cloro, me voy a ir a meter a una piscina y me trago un poquito de la piscina para, oh, señor, eso ya no, eso no sirve. Y me trago un poquito de la piscina, el agua en la piscina. Ya, a ver si de pronto eso no, nada. Eso de pronto me limpia. Ay, Dios mío, si hay tantas creencias, hay tantas cosas que uno hace que. Ah, bueno. Doctor. Eso pasa con, con, con muchos medicamentos, entonces sale, por eso le digo el peligro de las redes, la desinformación. No hay ninguna, ninguna base científica que diga que la vitamina C sirve para eso. Entonces, absolutamente, ni estimula la inmunidad, ni le da que porque es desácido, que porque es ese, que por lo otro, que es un antiviral. No, nunca. Nunca eso ha sido, pero la gente ya lo tiene dentro de su ADMQ interno que yo compro vitamina C todos los días. Pues bueno, tampoco le va a hacer daño. Ahora que usted nombra eso, tenemos a Patty Sánchez que nos pregunta, ¿cómo podemos aumentar nuestro sistema inmunológico las personas que padecemos de cáncer? Es, es no aumentar, no, no, a ver, son dos cosas. Lo primero que uno, para, para, para mantener un sistema inmunológico intacto, es evitar el contacto con quien me la pueda agredir. Entonces, pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes de cáncer, como los pacientes del VIH, como los pacientes con leucemia, como los pacientes con un montón de enfermedades que son inmunosuprimidos, esos pacientes son los primeros que tienen que evitar contacto. Ellos ya tienen, uno ya tiene dentro del organismo, tiene todas sus defensas incorporadas. Desafortunadamente, ¿quién? Tiene cáncer, a ellos sí les disminuye las defensas. Se vuelven más susceptibles a cualquier tipo de infección que otra persona que no lo tenga. Pero es por la misma patología, por la misma enfermedad. Entonces, no hay medicamentos ni nada de esas cosas. A todo paciente con cáncer le dice, usted se tiene que ir a cuidar a su casa. Usted no tiene que venir, estar haciendo nada acá. Evites el contacto. No hay nada que le pueda ayudar a usted para que se defienda contra eso. Por eso, a los pacientes inmunosuprimidos y a los pacientes mayores de 65 años, que uno ya empieza a disminuir la capacidad de inmunosupresión, de inmunidad, entonces, por eso se les da la vacuna. Cada uno se los vacuna precisamente para que se defiendan. ¿Cuál es el único momento en que a uno puede aumentar la inmunidad o la capacidad de defensa? Es con las vacunas. Y lo otro es teniendo unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos de vida, es decir, no estar exponiéndose a sitios, no estar haciendo la visita constantemente a los hospitales. Una persona no tiene por qué estar visitando hospitales con inmunosuprimidos. Tiene que estar haciendo, entre comillas, una paciente con antecedentes de cáncer, de cualquiera de esas patologías que yo diga, tiene que estar autoaislada. Y solamente salir cuando necesite. Habrá momentos especiales y ya cuando haya una curación y todo eso, le dicen, listo, usted ya está curada, no hay ningún problema, se normalizó toda su vida, no le estamos dando medicamentos. Recordar que todas esas sustancias que le dan para tratamiento son inmunosupresoras. Es decir, suprimen las defensas a los pacientes con cáncer. Todos esos medicamentos son para eso. Y yo quisiera agregar un poco como anécdota, porque me encanta siempre contar las anécdotas, porque de esas vivencias, pues muchas personas pueden aprender. En noviembre del año pasado fuimos a un hospital a visitar a un amigo que estaba enfermito y fuimos así, entraba por salida, como decimos, pues en cristiano, ¿no? En normal. Ah, sí. Y cuando llego acá a la casa, a los ocho días, exactos, fuimos un domingo y al domingo siguiente empezó una fiebre terrible, estuve una semana muy enferma y me dio precisamente, amor, ¿me recuerdas? Influenza. Ajá. Y precisamente me dijo, me dijo, usted no tiene que estar haciendo nada en ningún hospital. Correcto. Eso no es nada. Sí, entonces. Y, por ejemplo, ustedes que viven en unos sitios donde hay las estaciones, allá se va a presentar, esta es una época de la primavera que les va a entrar, que es muy susceptible a las enfermedades virales. Estos cambios de estación son muy susceptibles. En este momento, por ejemplo, en abril, mayo, abril, ¿qué? Abril, marzo, abril, allá se acrecienta la influenza. Y lo mismo pasa cuando se termina el verano y empieza lo otro. Por allá en septiembre, octubre, más o menos, también son dos momentos, que es lo que llaman las enfermedades virales estacionarias. Ahí se va a aumentar la consulta y es más difícil y de verdad que sí les da más. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Es verdad que puede ayudar el hacer inhalaciones de agua hirviendo con eucalipto? Para nada. Aquí casi un señor hace poquito lo vimos en televisión, pero era que se hubiera comprado un árbol de eucalipto. Se lo llevaba ahí, pues, ahí en la mano. Y le preguntaron a usted para qué lleva todo eso. Entonces, lo que me estás preguntando, eso fue lo que contestó él. No, es que para hacer la inhalación, porque a mí me dijeron que el eucalipto es... No sirve. Ojalá. Ojalá. En la Ave María, entonces llenaríamos de eucalipto es todo. Pero no, no sirve. Pero el eucalipto lo que hace también es limpiar el ambiente de los virus y de las malas... De los malos... Sí, virus. ¿No? No, no, no. Eso no tiene ninguna base científica. Pero eso sí huele muy bueno. El ambiente. Eso sí, mejora el olor y todas esas cosas. Por eso hay esencias con base en eucaliptus. Tenemos a Santi que nos pregunta, si a mí en noviembre del año pasado me dio influenza, ¿soy más vulnerable que me pueda dar este virus? Nada, no tiene que ver una con el otro. Nada, absolutamente nada. Esto es un virus nuevo. Esto es un virus que salió en diciembre, vamos a ponerlo acá en diciembre. Y es un virus que nosotros no lo reconocemos. Entonces, no hay ninguna relación con nosotros el virus. Si a nosotros nos da, ya depende, lo que ya hablaba en este momento, depende de las defensas que tenga. Porque es que, una cosa que aclarar, se supone que más o menos el 60% de la población puede quedar infectado si no nos cuidamos. ¿Qué pasa con los otros 40%? ¿Será que tenían de pronto inmunidad para ese virus? ¿Será que se podían defender? ¿O sería que no estuvieron en contacto con los pacientes? Yo creo que esa última es lo más difícil. Uno piensa que esos pacientes de pronto sí tendrían algún tipo de defensa contra el COVID-19. Pero no es nada aclarado. Perfecto. Tenemos a Omar Bravo que nos dice, ya hay algunos informes que manejan algunos entes internacionales, donde se habla que hasta el 70% de la humanidad sería afectado. ¿Sabe usted algo al respecto? Totalmente. Es decir, eso es verdad. Siempre y cuando no tengamos esas medidas que estamos haciendo ahorita. Si fuera todo así, exactamente, entonces no se podría controlar. Pero lo que nosotros, el único modo de controlar es lo que estamos haciendo en este momento. El aislamiento o el confinamiento en casa, el lavado de manos y pruebas. ¿Qué significan las pruebas? Que ojalá en todas partes del mundo hubiera la posibilidad de hacerle la prueba a todo el que sufra sospechoso. No al que tuviera dificultad respiratoria, sino al que fuera sospechoso, al que en alguna oportunidad dijo, no, yo estuve en contacto hace un mes con un italiano. Y bueno, a todo el mundo se le debiera hacer la prueba, pero no hay la capacidad. Pero si nosotros no nos cortamos bien, nos va a pasar como las otras epidemias, las pandemias que existieron en 1918, en 1340, en 1350, donde se murió. Mucha gente, pero eso será otro tipo de pandemia. Tenemos también acá otra pregunta. Yanet nos dice, si uno le hace el spray de Lysol a la ropa, cuando uno llega a la calle, ¿puede matar el virus? Sí, es decir, esa es una de las medidas, de las últimas recomendaciones que hay, es utilizar para la ropa. Pero nunca eso va a reemplazar el aseo personal de las manos. Uno no puede echarse el virus acá, el spray, no. El spray le sirve, por ejemplo, para echarle al pedo, sino a utilizar a la misma ropa. Es una de las posibilidades, pero lo ideal siempre que el paciente, por ejemplo, nosotros los médicos, que llegamos de un ambiente contaminado, lo ideal es llegar a la puerta, quitarme la ropa y mandarle a la lavadora y lavarla individualmente. Eso es lo ideal. Pero no habiendo más, entonces utilizar el spray es un plan B que es valerero. Bueno, y realmente si lo encuentran en los supermercados, porque ni lo que es el spray o los pañitos estos para desinfectar, eso ya no se consigue. Todo está completamente agotado en los supermercados. Pero queremos, para que sepan también que en estos días vamos a poner unos videos de cómo hacer lo que es el gel antibacterial, los pañitos desinfectantes, uno en la casa, cómo se podrían hacer, porque ya no se encuentran en los supermercados. Y eso es muy fácil. El problema es que tampoco consiguen, para hacer el gel antibacterial no se consigue alcohol. El alcohol. Entonces, y se necesita el alcohol. Es un alcohol, el alcohol antiséptico que utilizamos nosotros 60, 70%, más eso lo utilizan en dos terceras partes de un litro, por decir alguna cosa. Es decir, 600, 700 centímetros. Le echa glicerina como para suavizar y listo. Y ya quedó un antiséptico. Un alcohol glicerinado que se llama en este momento. Doctor, tengo una pregunta acá que hasta me da pena hacérsela, pero se la tengo que hacer. Y dicen, dice, que la pregunta más importante, ¿se puede tomar alcohol con coronavirus? Porque le da pena. Y no quiero ni decir quién hizo la pregunta, porque imagínense, fue mi hermanito. A ver, hay una cosa. La pregunta de pronto, pues hay que decir, si yo tengo coronavirus, yo no tengo que estar tomando alcohol. Ah, que ahorita estamos en confinamiento y todas esas cosas y al que le gusta tomarlo no hay ningún problema. El problema es cuando yo si lo tengo, no se puede. Si yo tengo una enfermedad viral sospechosa de coronavirus, de COVID-19, no se puede tomar alcohol. ¿Por qué? Porque el mismo alcohol puede disminuir la capacidad de defensa del organismo. Claro, claro. Pero no es que ahorita en confinamiento y estaba allá y yo me quiero tomar un guarito, pues entonces se lo toman. Un guarito o un tequilazo, dependiendo del país donde sea. Porque es un viscaso. Doctor, cuéntenos, ¿cómo se puede prevenir el contagio si una persona en la casa está contaminada? El aislamiento total. A esa persona también aislarla. COVID positivo, entonces una pieza para él, el baño para él, el televisor para él. Todo lo que tenga es para él nomás. La cuarentena, que es más bien una quincena, son 14 días. No es que esté en cuarentena porque cuarentena son cuarentena, son 15 días. Que debe de estar encerrado haciendo todo, viendo televisión, lo que quiera, sin contacto con las demás personas. En alguna oportunidad alguien dijo, no, pero es que puede salir a la sala y nosotros nos estamos a dos metros. No, eso no. Hay que hacer el sacrificio. Tiene que estar encerrado. Las comidas y los utensilios, yo, eso es un concepto mío, siempre se le diera de dar en desechables. No que eso y que yo hoy lo lavo. No, porque el hecho de empezar a lavar, el hecho de empezar a lavar, también hay la posibilidad de que la otra gente se contamine. Entonces en desechable, servirle la comida en desechable, dejársela ahí, mantener una bolsita o algo así para que vaya metiendo eso y todas esas cosas. Cerrarlo muy bien y después desecharlo. Eso sería una de las posibilidades. Porque es que sí es muy difícil que la gente, si uno quiere un aislamiento total, sería imposible que él coma o la persona coma con su cochillo, el detenedor y todas esas cosas con que se puso en contacto. Me lo entregue a mí, yo utilice un guante y empiece a lavarlo y todas esas cosas y evitar el contacto. Es muy difícil. Pues no es que sea difícil, es más riesgoso que no hacerlo. Pero qué buena idea, ¿verdad? Eso de los desechables, es mejor utilizarlos y de una vez desecharlos y evitar cualquier contagio, ¿no? Claro, quien preguntó lo del spray, sería una buena posibilidad echar el spray a eso. Eso y después desecharlo, botarlo. Pues para evitar siempre, lo que hay que evitar ahorita es el contacto. Puede que no sea una medida mundialmente aprobada y todo eso, pero vendría a ser como una idea. Bueno, tengo acá otra pregunta. Dicen, según su opinión y viendo la tragedia europea en Latinoamérica, ¿nos va a ir igual, mejor o peor? Ah, depende de nosotros igual, porque hay ellos ahorita. ¿Qué pasó en Italia? En Italia y en España, pues. Ellos no le pararon bolas, ellos creyeron que eso era una gripa común y corriente. Y allá pasó. En Italia entró por la población más vulnerable, que entró por el norte. Y el norte es el 60, 70 por ciento de la población del norte en Italia es de gente mayor. Allá hay muchos ancianatos, muchos centros de tercera edad y por ahí entró. Pero entró no, porque ¿quién lo diseminó? ¿Quién lo transmitió? Un paciente de 38 años. Según lo que se dice, él fue inicialmente a consultar, entre comillas, no le pararon bolas. Como siguió con problemas, volvió y re-consultó. Y cuando re-consultó, era un tocedor de esos poderosos. Y en la sala de urgencias, había mucha gente. Y entonces fue allá, cuando ya le hicieron el diagnóstico. Entre paréntesis, el paciente ya salió, ya se mejoró, ya se negativizó. Pero estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese paciente transmitió a todos los que había ahí. Y dentro de eso estaba la gente mayor, algún paciente mayor, que estaba de pronto en un centro, en un ancianato. Y allá lo transmitió, y se empezaron a morir. La mayoría, el promedio de muerte en Italia, de edad, es de 64 años. Miren, entonces, ¿cómo es? Porque es que en Italia, en esa parte, es donde todo el mundo se va a vivir. Porque es uno de los sitios más ricos de Italia. Y donde la gente de plata, y ya pensionados y todo eso, se van a vivir allá. Ay, Dios mío. Y por ahí entró. Eso mismo pasó en España. En España lo tomaron con mucha calma, no calma, con mucha irresponsabilidad más bien. Y ahí están las consecuencias. Doctor, ahora que usted nombra lo que son las edades, usted nos puede decir más o menos, por ejemplo, sabemos que las personas mayores de 60 años y las personas que tienen algún sistema inmunológico bajo son los más expuestos. ¿Cómo están los niños y los jóvenes y las personas adultas? Ahí hay una expresión. Los más expuestos, no. Los menos expuestos, y aquí en Colombia está ocurriendo eso. Los que menos tienen en la enfermedad del COVID positivo aquí en Colombia son los mayores de 60 años. No tienen, es decir, en este momento son doscientos cuantos, diez. Doscientos diez. Veinte tienen, son mayores de 60. El resto, mire que son las otras edades. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los más responsables, entre comillas, contra esto, somos nosotros los mayores de 60 años. Entonces, somos los que menos nos exponemos. Lo que pasa es que si nos dan nosotros, nosotros ya somos hipertensos, ya tenemos diabetes, ya tenemos esto, un montón de cosas. Un montón, ¿qué nos disminuyen las defensas contra todo eso? Y entonces, a nosotros es más grave. No que seamos más expuestos. Ahora, vamos a suponer que hay 20 pacientes de mayores de 60 años. Eso no significa que todos se van a morir. Entonces, el porcentaje, el porcentaje, dentro de 100, de 100 personas mayores de 60 años con el COVID-19 puede variar entre 10, 14 por ciento. Es decir, de 100 se pueden morir 10. No es que todos, todos se vayan a morir. No. También tenemos acá otra pregunta. Santi nos dice, ¿es verdad que en lugares muy calurosos no sobrevive el virus? También es falso. Lo otro, antes de complementar, los niños también les da, pero los niños son transmisores y son asintomáticos y ellos no sienten absolutamente nada. Los principales transmisores de la enfermedad están en la edad de 20 a 60 años. Es decir, los que van a su discoteca, los que no se cuidan, todas esas cosas. No es que estén macartizando a los de esa edad, sino que les estoy haciendo énfasis en que esos pacientes entre 20 y 40, 60 años, también se tienen que confinar, se tienen que dar. Porque a ellos también se mueren, lo que estamos diciendo. Todos esos pacientes también se mueren. La gente cree que es que no se mueren, sino los viejitos, no, se mueren. Los únicos que no se ha comprobado es que los niños se mueran, los niños menores de 10 años. Nada, no ha habido ningún caso. Pero sí ha habido un caso entre 10 y 20 años. Pero de 20 años también se ha muerto mucha gente. Y la otra pregunta era, el clima no tiene nada que ver. El virus en la humedad, en el calor, en el frío es viable. Entonces la misma humedad, la misma humedad favorece también la prevalencia del virus. Entonces no hay nada, nada. Bueno, ¿qué pasa con lo que yo les he explicado ahorita? ¿Qué pasa con las estaciones? Pues que en la estación se van a infectar más, pero de influenza. Esa influencia que puede ocasionar que de pronto dé más susceptibilidad al COVID. Entonces, pero no más. Pues si no, nos iríamos todos para tierra caliente. Sí, así es. Bueno, pero no podemos porque todos los aeropuertos están cerrados. Por tierra. Por tierra. Cada uno tiene su vecino ahí de tierra caliente. Nos pregunta Omar. Dicen que el virus va mutando y haciéndose más fuerte, que llegó a Europa con mayor fuerza y se dice que luego de varias mutaciones llegó a América un 35% más fuerte que cuando comenzó en China. ¿Es así o solo es información incorrecta? Incorrecta. Eso es falso. Es decir, mire que por ejemplo estamos en Colombia, aunque aquí ya hay 231 casos, por decir, en este momento entonces, pero los fallecidos son... Yo, ahí está desinformada la gente, pero piensa uno que los fallecidos pueden ser 4 o 5. Si uno hace el porcentaje de fallecimiento, pues entonces diría, ah, no, es que este virus no es tan grave como el que está pasando allá, ¿no? No, es el mismo virus. No se ha mutado ni nada de esas cosas. Lo único que se habla es cuando la reincidencia de la infección es que de pronto ese virus se hubiera cambiado para producir otro tipo de COVID-19. Pero no, no es que sea más grave, ¿no? Es el mismo. A nosotros, aquí el país se inauguró con un paciente que venía de España. Y ese virus era de España. Y después vinieron muchos italianos y españoles y españoles y italianos y después de Estados Unidos. Eso fue aquí como se dice, ¿no? Y ahorita ya tenemos, noticia nueva, 231 casos. Doctor, tenemos a Jaime que nos pregunta, si no salimos de casa, ¿tenemos que lavarnos constantemente las manos? También igual comentaba ahorita que eso lo tenemos que mantener como un hábito a partir de ahora. Un hábito. Es que yo creo que hasta la misma mente uno se tiene que mentalizar de que se tienen que estar lavando las manos a pesar de que no lo requiera. La pregunta es valedera. Si yo no tengo nada y no tengo cómo contaminar y no voy a salir, pues entonces ¿para qué me voy a lavar las manos cada dos horas? Pero es importante que lo mantenga como su hábito. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Hay algo que usted quisiera agregar a esta entrevista? Sí. Lo primero es que nos tenemos que cuidar. La gente tiene que estar consciente de que no estamos ante un problema cualquiera. Hay unas necesidades y las necesidades son primero individualmente, segundo, un problema de salud que tenemos y se va a volver un problema económico. Entonces nosotros para aminorar o atenuar de esos problemas tenemos que ser conscientes de que el aislamiento, lo primero, o el confinamiento, lo primero. El distanciamiento social que se llama distanciamiento social. Cuando yo tengo que salir no debo estar a menos de dos metros con otra persona que yo no conozco. Eso se llama distanciamiento social. El lavado de manos. Si yo salí, el lavado de manos tiene que ser. Eso es importante. Inclusive, de pronto, lo más importante es el lavado de manos. Porque se acuerdan lo que yo dije al principio, que el 50% de la contaminación de los pacientes es por el contacto con bases contaminadas. Los pasamanos. Los pasamanos. Que uno haga el pasamano. La gente se va aceptando el pasamano. Las mesas cuando uno está en un restaurante. Todas esas cosas son contaminantes. Y lo otro que ojalá sería para ayudar a combatir, entre comillas, no combatir, sino para mejorar el control de la enfermedad, sería hacer pruebas. Pruebas. Pruebas al paciente sospechoso que tenga un factor de riesgo. Es decir, pruebas a todo el mundo como se hace en este momento en Corea del Sur. Y allá lo tienen muy controlado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotros ha sido un abrir de ojos grandísimo con respecto a toda esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Desafortunadamente, esto se ha convertido en el tema del día de hoy porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que tomar esto muy en serio. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Listo, Anita. Con mucho gusto. Un abrazo muy grande. Y a todas las personas que nos están viendo, les quiero recordar que 2 en Línea TV está pensando en todo lo que está sucediendo en este momento. Y para todos ustedes, les estamos trayendo programas especiales. El día de ayer tuvimos a la psicoterapeuta Sandra Riaño, que estuvimos viendo todo lo que es la parte emocional. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Hernán Botero desde Colombia, también hablando sobre lo que es la pandemia. En estos días tendremos otros programas que van a venir también con información supremamente importante. Vamos a traer al señor Jorge Bravo, que es la persona encargada de las finanzas. Es un experto en finanzas de Tower Group con más de 35 años de experiencia. Él va a venir a hablarnos cómo económicamente esta pandemia ha afectado al mundo entero. Y por si usted necesita algún, cualquier tema, cualquier pregunta que tenga relacionada a finanzas, puede comunicarse con nosotros al 647-869-4112. En este momento, Tower Group está haciendo lo que son citas por si usted necesita préstamos, bancarrota, lo que usted necesita o si necesita tan siquiera una, si tiene una duda y necesita hablarlo con un experto, se puede comunicar con nosotros y nosotros lo comunicaremos directamente con Jorge Bravo. Un abrazo, también quiero aprovechar para invitarlos a que lean también los periódicos correo que están online. Ellos están también súper informados con todo este virus que estamos viviendo el día de hoy. Y también la portada Canadá, que pueden encontrarlos como laportadacanada.com. Todos los datos, todas las noticias que ellos están teniendo sobre el virus en última hora, también los pueden conseguir online. Y también quiero recordarles que si usted tiene un negocio, si usted es una persona que trabaja independiente y necesita una pequeña ayuda, nosotros podemos promocionarlo. En este momento no se está cobrando absolutamente nada porque estamos ayudando a nuestra gente, a nuestra comunidad. Entonces queremos invitarlos. Tenemos a Nelson Viñoles Green Elephant, Angélica Acosta de Isagenix, Cristian Caspari de Yanis, María León de Melaleuca, Eliana González Mary Kate, Laura Gómez de Happy Coffee, Lorena Pereira Nutrilite, Claudia Boorquez For Life, Jessica Acosta Life Vantage. Estas personas venden lo que son los productos desde sus hogares, como son vitaminas, como son los gel antisépticos. Muchos de ellos lo tienen, no sé, los protein shakes, todo eso que de pronto pueden ser importantes en este momento de sus casas. También quiero darle un agradecimiento muy, muy, muy inmensa a todas las personas que me han mandado un saludo de felicitación. Y es increíble y los felicito a todos porque como ahora estamos en cuarentena, la cantidad de ideas que se les ha ocurrido. Claudia Francis me mandó una tarjeta virtual preciosa. Muchísimas gracias mi Claudia, mi prima Angélica también me mandó, me hizo una videollamada, desde allá me cantó el Happy Birthday, me compraron, tenían un cakesito que ellos mismos prepararon, fue precioso. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes virtuales y sus abrazos virtuales que los he recibido con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y claro, hoy se celebra un año más de vida, un añito más y estoy feliz de estar viva, estoy feliz de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por dejarme ser parte de ustedes. Un abrazo gigante y bueno, y esperamos las noticias de la señora Elvira Sánchez Miliki cuando regresen acá a Canadá. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron para que ellos pudieran regresar, estas 227 canadienses que estaban atrapados en un crucero en el medio del océano. Gracias a Dios, hoy regresan acá a Toronto. Un abrazo a todos ustedes, nos vemos mañana lunes a las 6 de la tarde con el programa Tu Momento Vi. Luego viene Inmigración, en consultorio de inmigración con Martín de Narváez y luego veremos si tenemos el programa especial con Ana Vallejo nuevamente a las 8 de la noche. Un abrazo gigante a todos ustedes, tengan un feliz, feliz, feliz día. Que estén muy bien. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.